Bueno, la realidad es que hoy en día el activo de más valor son los datos, es la propiedad intelectual, son los secretos de Estado, pero también los secretos corporativos, que cuando esos secretos corporativos terminan en manos de empresas que son direct competitors, pues hacen un gran daño. Muchos países tienen sus Advanced Persistent Threats o sus grupos de hackers que funcionan para el Estado y aquí varios países se han especializado en diferentes ramas. Por ejemplo, tenemos que Rusia se ha especializado mucho en lo que es el ransomware, desde el WannaCry, el NotPathia, todo ese software de ransomware es proveniente en la mayoría de estos países de Europa. También hemos visto que los grupos de China, pues que se han especializado en el robo de propiedad intelectual, eso es su negocio. Entonces, cuando ellos adquieren esta información privilegiada, ya sea porque es secreto de Estado o porque es secreto empresarial, pues les favorecen la economía global. Correcto, porque el conocimiento y los datos, pues es capital, es el activo de más valor. Entonces, es un problema muy serio y también por eso los gobiernos, tanto legisladores como el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, deben de entender el riesgo cibernético y la soberanía nacional. Entonces, sí, tenemos conocimiento de esos ciberataques, tenemos conocimiento de esos grupos que obedecen a estas naciones como Irán, Rusia, China. Y bueno, también tenemos países como Estados Unidos que tienen crear sus cibercomandos para contraatacar estos grupos como lo que pasó en el Colonial Pipe, en el ataque cibernético o como lo que hizo el grupo Conti de Rusia con Costa Rica, que llevó a Costa Rica a declararlo en un estado de emergencia porque le hizo una interrupción masiva a sus importaciones y exportaciones. Y después sufrió otro segundo ataque donde comprometieron y atacaron los sistemas tributarios. Entonces, imagínate, y pues se sabe que fue el grupo Conti, se sabe que el grupo Conti es uno de los APTs de Rusia. Y bueno, también vimos los ataques que hizo China en contra de Estados Unidos para hacer robo de propiedad intelectual. Entonces, hoy en día la realidad supera la ficción y nosotros tenemos que estar preparados para defender la soberanía de la nación en el ciberespacio. Porque hoy en día la soberanía ya no solamente es en la parte terrestre, marítima y aérea, ya también la soberanía es en el ciberespacio y en el espacio. Y hoy en día donde hay más valor tangible y objetivo es en el ciberespacio porque con la transformación digital hemos puesto en sistemas digitales la información más valiosa tanto del sector minero, del sector bancario, financiero y de nuestras áreas competitivas que generan un gran producto interno bruto para la nación. Y por lo tanto debe de estar protegido, debe de estar resguardado. Nuestro GDP o nuestro producto interno bruto depende de nuestra actividad comercial global y esa actividad comercial global se da a través de sistemas de pagos electrónicos interbancarios que son el SWIFT o que son el Routing, etc. Y si nosotros no lo cuidamos pues puedes tener ahí una fuga de capital y en algunos casos los países ni siquiera se dan cuenta.